Hijo de la pinche chingada, no mames Casi me atropella un OVNI Hashtag malasuerte mil O sea, qué pedo Hola, soy un hada Y el día ha llegado para que tu aventura con... Ay, mamis, esas chingaderas sí pican Hermoso Estás completamente demente Jorge, por favor, no me hables así en frente de tu hijo ¿Qué? Hola, mami No me chinguen Saca pichones, porque literalmente soy una pinche paloma Soy un genio para esto Oye, pero neta, si me cagué, casi mué